Bueno, en verdad es un gran orgullo porque represento todo el equipo peruano y eso demuestra todo el fruto que, o sea, el fruto por el que he estado trabajando todo este tiempo y en verdad, al comienzo me dio un poco de vergüenza, pero enorgullece bastante. Venimos entrenando bastante duro todos los días, del lunes a domingo, doble turno y, bueno, bastante, enfocándonos bastante y concentrándonos. Más adelante apunto a ir a las Olimpiadas Juveniles y los Bolivarianos de Playa, que son a finales de año. Bueno, las Olimpiadas Juveniles son el próximo año y de ahí los Panamericanos y Tokio 2020.